Cuando llegó la posibilidad de ir a Inglaterra, era un gran reto. Creo que fue uno de los aprendizajes más grandes que tuve en mi carrera. Al final, tuve la capacidad de terminar de convencerme de que la mejor opción era Líbal. Posiblemente de los mejores clubes del mundo, no tengo duda. Estarán entre los diez clubes más grandes del mundo. Pero difícil de explicar porque es grande por fuera, pero aún mucho más grande por dentro. Liverpool es una ciudad relativamente chica. Para mí, haber jugado en un club como el Liverpool es motivo de un gran orgullo. Con Liverpool en 2008 llegamos a semifinal. Y en 2009 llegamos al cuarto de final. Claro, y se hacía mucho más difícil. Quizás uno cuando le llega todo tan rápido se piensa que es lo normal y que va a seguir pasando. Cuando pasa un tiempo y te das cuenta la dificultad, obviamente que en 2011, cuando me tocó jugar de nuevo la final, la viví de otra manera. Realmente la viví. El Liverpool es un club que, el hincha del Liverpool vive el fútbol totalmente apasionado. Es gente que nace ahí y que desde muy chiquita va a la cancha y te vuelve a repetir. Espera el fin de semana para ver jugar al Liverpool. No hay demasiadas atracciones. La atracción más grande es ver a tu equipo, jugar y aprovechar esa hora y media, dos horas en el estadio y ir detrás del equipo.